¡Muy buenas noches! Bienvenidos una noche más al canal. Bueno, decía William Shakespeare, es deber de todo hombre recomendar la paciencia a aquellos que se retuercen bajo el peso de la angustia. Por eso yo todas las noches os digo que la paciencia os acompañe, porque a mala parte de la fricada de Star Wars, creo que es una virtud gracias a, no sé, yo creo que al final somos el resultado de todo lo que hemos vivido, ¿no? Entonces gracias a todo lo que he vivido he podido cultivarla. Entonces bueno, en fin, decía Henry Ford, cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya sea a los 20 o a los 80. Cualquiera que sigue aprendiendo se mantiene joven. La cosa más grande en la vida es mantener la mente joven. Joven y ocupada, porque ya decía el dicho, ¿no? Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. Y eso no es bueno. Pero bueno, aparte de los últimos estudios de Alzheimer también han dicho que las personas que, bueno, pues que leen, que mantienen la mente ocupada en aprendizaje, evitan en gran parte, sobre todo las personas que son más propensas, evitan en gran parte esos efectos adversos del Alzheimer y lo retrasan muchísimo. Entonces creo que es algo que hoy en día es interesante. Pero bueno, hay un dicho que es africano que dice que las lenguas de los que critican son como las patas de las moscas, acaban en cualquier cosa que encuentran. Ese está bien. Está muy, muy bien. A mí me gusta mucho. Cuando lo he leído, por eso me lo ha apuntado. Porque bueno, hay gente que te critica, hay gente que te, tal, y al final no son más que envidia. Se decían a poner que las envidias no son más que un símbolo de cobardía. Ni más ni menos. Pero bueno, ¿por qué os digo esto? Porque bueno, aparte de mí, lo de la gente, ya sabéis que yo de vez en cuando me río, yo no me corto un pelo, no tengo pelos en la demás. Si a alguien le tengo que cortar, lo corto y si a alguien le tengo que decir que es un perro judío, pues le digo que es un perro, una forma de hablar, ¿eh? Y ya está, ya está. O sea, a mí me da igual. Pero yo sé que hay gente pues que sufre porque si no es uno, es otro. Que si la familia, que si ahora mira en qué mercado estás, ahora mira que no sé qué. Hay un meme que refleja muy bien las situaciones muchas veces, ¿no? Porque es que son absurdas. Que es el típico que el meme este que ha comprado Bitcoin en 2017, a buen precio en la parte de abajo, y el típico que ha comprado a 300 pavos, a 500 pavos, ¿no? Y llegan en 2019 o inclusive en la caída de ahora y le dicen, ¿ves cómo es una mierda? Ahí va a caer, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, pero chiquilleo, tú sabes lo que yo he ganado. O sea, tío, y aunque no lo haya ganado, la proyección que tiene, tú estás parada a pensar, tú estás parada a calcular, ¿tienes idea de lo que estás diciendo siquiera? En fin, no sé, a mí me hace gracia, ¿no? Porque muchas veces, todavía a día de hoy, a día de hoy, cuando en la cuenta de Twitter comparto el vídeo del día, los vídeos que voy haciendo, pues yo los voy compartiendo pues para que la gente los vaya pudiendo ver, cada uno persigue una plataforma, hay gente que los sigue en la página de Facebook, hay gente que los sigue en Twitter o en Telegram o donde sea, pues yo los comparto para que sea más fácil para la gente verlo en la plataforma que prefiera seguirlo, ¿no? Y hay una historia, hay gente que, comprate tú los bizcos, métetelos por el culo, o, dios, chico, de verdad, tan borrico seguir siendo. Menuda pirámide, la verdad es tú, la que os va a dar. Claro, evidentemente, con esa gente no contamos, esa es la gente, esa es la gente a la que los bancos, en cuanto tengan las aplicaciones que van a tener, les van a meter doblados, le van a pegar, pero doblados, cualquier valor cripto que se haya alimentado o que saquen de la cadena de Ripple y entonces sí nos vamos a reír mucho, muy mucho. Yo aún así ya digo, joder, pobre ignorante, pero bueno, que tú eliges eso y ya está, no hay más. ¿Por qué no respetas lo que yo elijo? Otra cosa es que me digas una barbaridad, no la voy a respetar si es una barbaridad o si yo considero que es una barbaridad. ¿Por qué? ¿Por qué la tengo que respetar? ¿O por qué la tengo que compartir? Ni de coña. O sea, es que ahora ya nos dicen ya hasta como tenemos que pensar, pero bueno, ¿estamos gilipollas o qué? ¿Estamos tontos? Pero bueno, da igual. Yo, los que sufrís por eso, paciencia, saber esperar que al final todo llega. Señores, vais a hacer unas peinetas muy buenas. Bien, dicho esto, vamos a ver con Bitcoin porque ha hecho un movimiento muy interesante, pero bueno, los que lleváis más tiempo en el canal recordaréis que allá por septiembre os hablé de un valor que era escaso que todo el mundo lo quería y esos valores con el tiempo se revalorizan. Es lo mismo que Bitcoin. Es un valor que es escaso que todo el mundo lo quiere y cada vez mucho a más gente. Pero claro, este valor en cuestión era complicado, conlleva IVAs, conlleva una serie de cosas y unos mercados que son más complicados. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona ese valor y por qué y a dónde vamos. Es de coña. Pero esto es lo que permiten nuestros políticos. Pero da igual. Y todos los colores, sé que nadie se engañe. De absolutamente todos los colores. Vamos a verlo porque es súper interesante. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues aquí estamos viendo los futuros de emisiones de CO2. Tremendo. Bueno, yo cuando lo presenté en el canal y hablé un poquito de ellos, pues fue en esta época, septiembre, creo que era bastante interesante ver un poquito cómo se había movido ese mercado y cómo nos afectaba porque estaban subiendo a la luz. Estábamos súper preocupados, ¿no? Dice, joder, desde el verano para acá y bueno, incluso desde la primera vez pasada, ¿no? Lo vemos aquí desde, fíjate, cómo ha ido subiendo todo, ¿vale? Esto es el precio de ese futuro. Cómo ha ido subiendo. Es brutal. Y cómo nos afectaba. Y, hostia, es que esto lo pagamos dentro de la factura de luz. ¿Por qué? Muy sencillo. Una empresa, una gas, una, 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 eléctrica que tenga una planta de ciclo combinado necesita consumir un montón de gas. Pero, claro, llega un punto en el que para poder seguir quemando gas por las emisiones que tiene necesita comprar estos derechos. Si no, la penalización es brutal. Bueno, tiene unas movidas tremendas, ¿vale? Incluso tiene que llegar, puede llegar a tener que parar la planta. Y eso vale una pasta brutal. Bueno, pues hay unos señores que decidieron que, bueno, pues esto era un mercado libre y que estos derechos los podía comprar cualquiera, cualquiera con medios para ello, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que algo que tienen los brokers, un broker, compra esto porque alguien lo pueda necesitar en un futuro, se lo guarda, cada vez hay menos en el mercado, porque encima es muy escaso, es un bien muy escaso. Bueno, un bien, una tomadura de pelo, es decir, tú puedes contaminar si pagas. Ya está. ¿A quién pagas? Ah, no sé, yo no sé, ¿vale? Pero pagas. Y pagas unos precios brutales, 60 pagos, la tonelada. O sea, esto es tremendo. Ahora, vamos a ver qué ha pasado en este tiempo. Mira, esta pedazo de montaña rusa que ha habido aquí, previa, ¿vale? Esto es ya cuando empezó la invasión en Ucrania, como los precios, pues bueno, pegar el último pelotazo y a partir de ahí ya les han dicho, oiga señores, cuidado, esta ha metido un pequeño rebote, pero claro, si siguen a esos precios les van a meter manos y al final van a regularlos de otra manera. Que personalmente, pienso que se debería regular de otra manera, porque no es normal que todo esto, ni esto siquiera, me parece una tomadura de pelo, que lo estemos pagando nosotros en la factura de la luz. Si esto se dispara, pagamos nosotros. Ya está. Todos. Absolutamente todos. Para que estos señores brokers que no tienen nada que ver con la factura de la luz, con la energía, con la generación de nada siquiera, ¿vale? Se lo lleven al bolsillo. O sea, esto sí que no me parece correcto, porque además esto es, estamos hablando de contaminación. No, no, pago y contamino. Ya, ya. ¿Y a quién beneficia eso? ¿A quién beneficia eso? A nosotros no nos beneficia absolutamente para nada. Que somos los consumidores, que somos los que lo pagamos. Y ahí yo no he visto ninguna manifestación de esto. Entonces, claro, Dios, Dios mío, bendito, manténme ignorante, porque claro, es bastante mejor. Bueno, vamos a ver Bitcoin, que ha tenido un movimiento interesante. Vemos la vela de cuatro horas, que se ha quedado en una vela de indecisión, la que acaba de abrir, que lleva 38 minutos. Bueno, pues está ahora diciendo, es que me voy para abajo, vamos a ver cómo termina. Pero sí que es cierto que aquí ha pasado algo interesante, ¿vale? En primer lugar, hemos intentado otra vez ir a por la media de 100. La zona nos ha rechazado, aquí nos rechazó más claramente. Vamos a ver si esta noche, pues nos mantenemos en la zona y podemos volver a atacarla. Pero vamos a, hay que hacer zoom, a veces hay que hacer zoom en el mercado. Vamos a hacer un zoom a una hora y ver que en esta vela de indecisión de cuatro horas, que empezó aquí, cayó, ha hecho una falsa salida de la media de 50. ¡Ay, que me voy! Y, ¡guau! Ostras, enseguida se ha recuperado. Ahora, ¿qué ha hecho? En la vela de indecisión, ¡pum! Ir a apoyarse a probar nuevamente ese pullback a la línea de 50. ¿Vale? Es decir, hemos sido, hemos vuelto, a abrir la puerta del coche, aunque habíamos cerrado con el manto, hemos probado a ver si estaba cerrado, ¿vale? Y hemos hecho el pullback diciendo, ¡ostras! Ahora, a ver, llevamos estos minutos, apenas, ya vamos a llegar 40 minutos en la primera hora, ¿podemos caer y perderlo por mucho pullback que hayamos hecho? Por supuesto que sí. ¿La vela, esta vela nos dice que podemos perderlo? Me dice que no, pero claro, como este mercado y más en el momento en que estamos viviendo ahora está siendo todos los mercados tan volátiles, ¿vale? Pues podría perderlo perfectamente, ¿vale? ¿Y qué no? ¿Tú qué crees? Yo creo que en 4 horas iremos otra vez a intentar atacar la media de 100. ¿Vale? El objetivo de haberla tocado, haber caído, haber vuelto otra vez hacia arriba es ir a atacarla porque cuanto más tiempo se mantenga horizontal y más veces la vayamos tocando, ¿vale? Y más con el volumen brutal que ha subido, el volumen ha sido muy bueno, ¿vale? Es para ir a por ella. Creo que ese es el objetivo, a no ser que sea para hacernos creer que tal, que cual, no sé qué, pero bueno, el volumen de intercambio ha sido muy bueno. Hasta esta mecha roja, esta otra roja, estas velas rojas aquí con tanto volumen, guay, si son intercambios, es intercambio, a mí no me importa que se quede así roja, me importa todo lo que baja el precio y que luego se ha recuperado. Esto sí me importa. ¿Vale? Esto es un efecto, es decir, un reflejo, según ha caído ha hecho boom y ha ido para arriba en velas de 4 horas, consolidando mucho más toda esta zona, fijaros, el volumen que hay, porque aquí, ¿vale? Pues tenemos 3 velas que ascendían, fantástico, iba muy bien y de repente, ¡pum! Una vela roja con tanto volumen, aquí alguien ha querido distribuir mucho, pero enseguida se ha comprado, es decir, ha habido un intercambio de golpes súper interesante. De partir de aquí, el volumen ha ido subiendo, bueno, ya hemos ido subiendo, también poco a poco, verá abajo, verá arriba, verá abajo, verá arriba, va, 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 bueno, esta vela de indecisión, fijaros que el cuerpo más chiquinino, pero bueno, se ha movido en un rango bastante amplio, con un muy buen volumen, para lo poquito que ha subido al final, es una vela bastante positiva, ahora bien, vamos a ver la volatilidad, cómo la pagamos, importante, si hacemos un nuevo mínimo, que no fuese, sería lo que no fuese por debajo ni de la línea de tendencia, ni absolutamente nada, puede ser ahí, pero bueno, si lo tenemos que hacer, que sea siempre evidentemente un mínimo superior a este, si puede ser superior a este, también, vale, ya me han dicho, hay aquí un hombro, cabeza, yo puedo hacer otro hombro, a ver, por poder puedo hacerlo, pero es que ya los vemos por todos lados, ya parecen como fantasmas, pero vamos a una hora, vale, y vemos que efectivamente, aquí puede haber un hombro, aquí puede haber una cabeza, y que a lo mejor aquí genera un hombro, pero vamos, que no nos volvamos locos con estas cosas, porque al final aquí lo que hay es un rango descendente, y bueno, va poquito a poquito, mínimos, 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 que descienden, los máximos también descienden, con lo cual tampoco nos volvamos locos, vale, que evidentemente esto podría ser un hombro, esto una cabeza que está más bajo, y ahora podría hacer un hombro, podría, pero, yo, perdón, no sé, ya me parece que estamos rizando el rizo, vemos aquí en una hora también, ves, la falsa salida de 50, vuelvo a 100, no puedo con ella, me vengo abajo, me apoyaré en 50, que ya me he apoyado una vez, y a ver si ahora esta vez, es buena, vale, creo que el objetivo sigue siendo, eh, 100, a no ser que ya se dé por perdido, con que no podemos, y, pues ya sabes, si no podemos, pues al soporte otra vez, es lo que hay, y sé lo que hay que hacer, pues, pues tenemos que ir al soporte, pero, pero, vamos a diario, ¿qué ha pasado en diario? señoras y señores, queda muy poquito, quedan 3 horas, y 18 minutos, para cerrar el diario, y qué ha pasado, tan, tachán, vale, nos hemos apoyado, de hecho, si yo afino aquí, ahí, afino ahí, aquí, que pegue bien, un toque, dos toques, tres toques, vamos a dejarla bien afina, y está, y justo se ha apoyado ahí, si tira para hacia arriba, imaginaos el peinazo que puede meter, ahora, aunque sea a base de dientes, tan, tan, estos dientes, dientes, tan, tan, la subida, vale, de estos dos dientes, es esto, bueno, si vamos subiendo ahí, ni tan mal, aceptaremos pulpo, como animal de compañía, vamos a ver si, el volumen, en el día de hoy, iguala o supera el del día anterior, por lo menos, a ver si llega a igualarlo, vamos a ver, porque todavía quedan 3 horas, y 17 minutos, a ver si es posible, vale, en cuanto a, vamos a irnos a 4 horas, porque en una hora, está todavía un poquito verde la cosa, la resistencia actual, es la media de 100, esta media azulita, media de 100 ciclos, y el soporte, está en 37, 33, 38, 335, 300, 37, 300, redondeando, que es el que de momento, ha funcionado aquí, está funcionando aquí, ha funcionado, también en estas velas, o sea que, y fue un punto de pivote, muy importante, en la gran bajada, de, en la recuperación, de la subida de julio, vale, entonces bueno, vamos a ver, qué tal, qué tal se comporta, si no tenemos que, darle una paliza aquí, a tremenda esto, bien, dicho esto, qué ha pasado, con la dominancia del bitcoin, pues que fijaros, que parecía que decía, que no me voy para arriba, y de repente, se ha dado la vuelta, ostras, qué lectura tomamos, a lo largo del día, pues que empezó muy bien, y ha terminado un poco regular, vamos a ver esta última hora, cómo es, pero, a ver qué, a ver cómo se comporta, vale, personalmente, vale, ya sabéis que yo lo que prefiero, es que se venga la parte baja del canal, otra vez, dé un poquito de aire, a todo el mercado, y que podamos, pues subir un poquito en bitcoin, y ahora os voy a comentar el título, vale, porque, digo, no pierdas el norte, esto es un rebote, o es tendencia, de momento, tendencia no es, vale, vamos a verlo en diario, tendencia no es, estamos en una tendencia descendente, para romper la tendencia, en esta zona de acumulación, que estamos haciendo aquí, vale, deberíamos, de romper este máximo, lo he dicho muchas veces, por eso está el TP1, si no rompemos, la zona de 50-51, aquí tendencia no hay rotas, vale, sí que es cierto, que podemos empezar, bueno, de hecho, ya hemos empezado a tener, este mínimo, un mínimo ascendente, otro mínimo, vamos a quitar los dibujitos, otro mínimo ascendente, al cierre, vale, cierres, cierres, positivos, podemos caer, por supuesto que sí, bueno, pero de momento, tenemos esos mínimos, y tenemos una zona clara, de la zona de 45, que no somos capaces de pasar, aunque yo quisiera tomar, como punto de pivote, esta zona, vale, como diciendo, venga, ya voy a romper la tendencia, no la hemos pasado, ni mucho menos con claridad, con lo cual, no, para mí, aquí vamos teniendo mínimos, 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 vale, mínimos descendentes, no hemos tenido todavía máximos ascendentes, en la zona, habrá gente que diga, bueno, para mí, aquí ya se rompió la tendencia, no, o sea, no hay, no hay nada claro, ni siquiera se ha conseguido, vamos, nada, entonces, que hay gente que diga, bueno, pues este punto de pivote, yo creo que sí, que si lo rompemos, rompemos la tendencia, bueno, pues podría ser, pero perdonadme y disculpadme, que yo sea un poquito más exigente, y para mí, la zona de 50.000, no solamente por, por, como es el punto de pivote, por lo que es en mediciones, por lo que es en soportes y resistencias, sino por precio psicológico, es muy importante, psicológicamente, en cuanto tú rompes una zona de precio psicológica, si no puedes con ella, te metes un castañazo, pero si puedes con ella, sí te da fuerza para avanzar, ¿vale? Psicológicamente es importantísimo, entonces, bueno, realmente, además, en semanal, ¿vale? en semanal, vemos que el punto de pivote, está aquí arriba, ¿vale? El diario nos dice algo, hay esa becha, pero no nos dice nada, o sea, realmente no es nada, es una paraiña, sin embargo, aquí sí que fue una parada más importante de un mes, una, dos, tres, cuatro semanas, ¿vale? Y tenemos, es lo que tenemos que ver, ¿veis como en semanal, 51,500, 51,500, ¿vale? Es importante en estos dos puntos, con lo cual, yo, lo que compro es eso, y, aparte, pues, yo, bueno, si vemos las medias semanales, ya sabemos que tenemos, posiblemente tengamos que venir, al menos, a la de 100, lo siento, ¿vale? Tenía que decirlo, y a partir de ahí, ya no digo nada más, pero, de verdad, que sí que es importante que no nos confiemos en demasía, la vela del día tampoco es mala, vamos a ver, si cerramos por encima de este cuerpo, que la abracemos, intentar cerrar lo más arriba posible, si abrazamos bien esta zona, pues a lo mejor conseguimos que sirva para algo más, la vela semanal anterior, para el que cerró, que cerró con un martillo invertido, puede ser que vayamos a por la mecha, ¿vale? Como dijimos el otro día, si vamos a por la mecha, bien, a cerrarla, no estaría mal, dentro de lo malo, un cierre a 45 al final de esta semana, o el viernes, bueno, pues sería, no sería malo, sería bastante, bastante decente, demasiado para cómo están los mercados, y aparte, nos podría dar una idea, ¿vale?, de estos mínimos realmente que tengamos, que tenemos aquí, si hacemos una vela, que rompa estos máximos semanales, porque de momento no hemos conseguido, ¿veis como desde que hicimos este escalón?, aquí sí, mucha mecha y mucho martillo invertido, igual que aquí, pero el cierre, ¿vale?, la realidad es que no fue superior a este, ahora igual, si, si, hemos hecho un martillo fantástico, bueno, me estás contando que podemos ir arriba, pero si no cerramos por encima de esta zona, y de esta zona, es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada, que os lo digo yo, ¿por qué?, porque en semanal, la zona de 43, el 369 es muy importante, no solamente por este máximo de aquí, sino por esta zona de aquí también, ¿vale?, ¿veis estas zonas donde se apoyó y cerró?, como coinciden perfectamente con este cierre, entonces, estamos en una zona, cuidado, que es, es muy, muy importante, en todos los aspectos, además, ¿veis?, aquí, esta mecha, como se apoyó justo en ese punto, entonces, ha sido un soporte importantísimo, importantísimo, con lo cual, ahora es una resistencia muy importante, que ya nos ha mandado, estas tres semanas de castigo, esta semana, que nos hizo soñar, y nos hizo un mando para abajo, pues vamos a ver, estamos, todavía acabamos de empezar, vamos a ver qué pasa esta semana, bien, dicho esto, ya os dejo en paz con el Bitcoin, que yo sé que lo que queréis es la sangre que viene por el otro lado, bueno, total Market Cap, pues vamos a ver si igual, hacemos una vela que abrace a la anterior, aunque sea un poquito, un martillo de irme por el para abajo, no, a mí no me gusta ni un pelo, vale, vamos a ver, ¿qué pasa con nuestro querido oro? Pues que, yo sigo diciendo lo mismo, vale, ya sé que soy cabezota, ya sé que a veces puedo resultar un poco, pesado, cabroncete, llamarlo como queráis, pero yo estoy metiendo un pepinazo, un pepinazo importante, vale, hay gente que me está diciendo, hay plata tokenizada, entro en plata tokenizada, no, lo desconozco, yo sé que hay una empresa que está haciendo una guarrería con plata tokenizada, con precios no demasiado correlacionados con el mercado real, entonces, y poco más, a partir de ahí, es que da igual, si puedes comprar, no tienes por qué comprar 2.000 dólares en euro, para comprar un token, que no, no, puedes comprar trocitos, vale, es decir, para qué vas a comprar plata, yo no lo veo, yo no lo veo ese tío, o sea, si quieres diversificar, pero la plata es más manipulable todavía, si cabe, que el oro, el oro ya la normativa ha cambiado, y bueno, pero la plata, no sé, yo no lo veo, vale, lo de entrar en plata, pero tampoco hay, si la vas a comprar en plata en los mercados, vete a alguna ETF, alguna historia de estas, pero, que yo sepa, en cripto, no hay ninguna, que esté respaldada por plata, bueno, Apple, más o menos está horizontal, junto con Amazon, medio puntito, tampoco es, es muy importante, AMD, chips, 4%, Biontech 2, bueno, Coinbase, Facebook se ha recuperado un 2%, Google, un 1%, Moderna, 337, Nvidia, chips, 2,66, vamos por ahí, bien, Paypal un 2 y pico, Tesla, bueno, con sus diferentes pares, sobre todo contra, sí misma, contra el dólar, 3%, y contra el Bitcoin, un 1,88, Tesla con Bitcoin, lo tenemos también en el FTX, vale, y bueno, nuestro querido oro, un 3,53, 3,64, campeón contra las manchas, muy bien, ahí sigue, sigue subiendo, ¿cuánto llevamos ya? Un 17%, vale, aunque fuera un 15, lo compro, vale, tres mesecitos, diciembre, enero y febrero, vale, lo que llevamos de marzo, pero bueno, como compramos en esa fecha de diciembre, tres mesecitos, a un 5% mensual, yo, eh, te compro cualquier valor, vale, eh, no voy a decir lo que ha bajado Bitcoin entonces, porque sería tontería, pero, ahí lo tenéis, bien, Phantom, vaya castaña, vaya, vaya faena, eh, pero bueno, ya sabemos que lo esperamos más abajo, a ver qué tal, eh, qué pasa con las altcoins, vamos a ponernos primero en perdedores, bueno, para esta no la contamos, tampoco, Victumi tampoco lo contamos, Neblio, 6,69, bueno, no es demasiado, está en una zona de soporte, la zona de soporte viene aquí hasta el pincho, eh, vamos a ver si puede reaccionar en algún momento, de momento, veis cómo se mantiene por debajo de la zona de creación, si llega aquí, pum, abajo, llega aquí, pum, abajo, de 50%, de perdedores, está a veces el 50%, no ha vuelto a recuperarlo, si se mantiene mucho tiempo así, pues seguirá bajando, 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 ¿vale? Eh, eso va a pasar con muchas, van a seguir, ¿vale? Eh, tengo aquí varias cosas que me habéis pedido, ahora las vamos a ver, eh, tenemos Atom, tenemos Sun, tenemos Waves, AB, Roses, AXS, Celo, Brise, bueno, vamos a verlas, en el lado positivo, ¿qué tenemos en el lado positivo? Y tenemos unas contra el Bitcoin, y otras contra el dólar, aunque he preguntado a gente, y hay gente que no me ha, no me ha contestado, el par, ponerme el par, de verdad, ponerme el par, porque si no, yo lo hago contra el dólar, y luego lo queréis contra el Bitcoin, lo hago contra el Bitcoin, lo queréis contra el dólar, y es una locura, ¿vale? Eh, no deis por hecho, que si ponéis un par, va a ser contra el dólar, eh, bla, bla, NKR, vale, Ecomi, Luna, fijaros, 9,30 y pico, que bueno es Luna, la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien, ¿vale? Muy, muy, muy bien, aquí hay un patrón, que ya lo vimos ayer, ¿vale? Subo, hago un patrón, a la línea verde, y luego me toca, volare, es increíble, como, los vídeos de verdad, yo flipo, los vídeos más importantes, que he publicado, son los menos vistos, había alguien que me decía, en Discord, que por cierto, se ha muerto la, la aplicación de Discord, no sé, no sé lo que le ha pasado, había alguien que, que me decía, a ver si lo puedo ver, no, es que no puedo ni verlo, si, alguien me decía que, eh, quería compartir una observación, que lleva tiempo, desde que empezó, en el mundo de las criptos, ¿no? Trading en general, ¿no? Dice que hay una ingente cantidad, de personas, que quieren y desean, que esto les funcione, y generar dinero, pero sin embargo, en sus formas de hablar, y de actuar, se nota, que no se esfuerzan, por aprender de verdad, y esperan, a la mínima que alguien dice, cómo hace algo, para rápidamente, ir e intentar, e imitarlo, sin saber, si están siguiendo, a otro ciego, totalmente, totalmente de acuerdo, o sea, es algo humano, yo lo he contestado, la mayoría de la gente, quiere todo hecho, por eso funciona Amazon, porque en sí que tienes que salir, de tu casa, para que te traigan, la ropa, incluso bebida, de todo tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eh, no sé, es una pena, es una pena, y a mí de verdad, que me, bueno, me reafirman lo que pienso, ¿no? eh, y haces, dos vídeos, enseñando, eh, Fibo, y cosas tan interesantes, y son de los menos vistos, eh, os lo juro, o sea, yo he flipado, evidentemente, es un contenido que se llama Evergreen, que estará mucho tiempo ahí, que de vez en cuando, la gente, cuando busque Fibo, a lo mejor, alguno, lo encuentra, pero me parece tremendo, que le dices a la gente, nos vamos a morir todos, y te digo, ah, 5.000 visualizaciones, te voy a enseñar, cómo ganar dinero, no me interesa, es increíble, pero bueno, eso es el ser humano, pues lo he dicho, Luna, muy bien, está el rebote que está haciendo, y donde lo está haciendo bien, ahora la cuestión es que se pueda sostener en el tiempo, ¿vale? que el mercado la acompañe, importante, vamos a ver las peticiones, porque bueno, tampoco en toda esta zona es plan, una de las que hay, celo, vamos a ponerlo, imagino que celo, la que ras contra el dólar, pierde un 2, 2,87, hoy, más o menos un 3%, ¿vale? ¿Qué le ha pasado a celo? pues es bastante evidente, ¿vale? vamos a pegar aquí, eh, anteriormente, salida, ¿vale? esta zona de mínimos, bueno, de momento, vamos a dejarlo ahí, la zona de soporte, 2,20, eh, se había justo con la resistencia, esta zona de, en la que aquí se apoyó, pum, y encima se ha encontrado con la media de 50, le está haciendo de resistencia, y puede ser que, haga otra caídita, si hace otra caídita, y pierde esta zona, donde se te va a ir, va a ser aquí, ¿vale? a 1,65, aproximadamente, ¿vale? no es un punto exacto, vamos a tirarle aquí, también, el punto de pivote, donde puede, rebotar, mmm, mientras no sea capaz, de pasar una zona de construcción, todavía le queda un poquito, y a lo mejor si llega, ¿vale? eh, pero de momento, todavía le queda un poquito, de pico y pala, ¿qué pasa? que tenemos cruces bastante interesantes, eh, aquí intentó, veis, como intentó cruzar la, la, la EMA 20, con nuestra línea de nitro, pero era tan incisivo el ángulo, que era imposible, ahora está intentando hacer, que se redondee un poquito, se aplane, de tal forma, que si curvas, será más probable, que pueda, que pueda cruzarla, vamos a ver si se cumple, o no se cumple, luego, eh, hay que buscar rupturas de línea de tendencia, en este caso, bueno, pues la línea de tendencia, más o menos, podía correr por esta zona, eh, lo ha intentado, una vez, se fue, otra vez, vamos a ver si se va, o no se va, puedo hacerte una, y dos, ve las seguidas rojas, pero si hace, vuelve aquí, para hacer pullback, y volver a seguir, bien, vale, importante, ruptura de la línea de tendencia, y cruce de medias, cruce significativo, el de nuestra línea nitro, con la EMA 20, cruce importante, EMA 20, con la media móvil, de 50 ciclos, vale, bien, entonces, de momento, resistencia, va a ser la línea de 50, una vez pasada, el objetivo, es este punto de pivote, en la zona de 3,5, 3,50 aproximadamente, vale, que desde aquí, hasta la línea de 3,50, tenemos un 29%, que está muy, muy bien, muy rico, eh, esto es de Emiliano, celo, ay, celo, celo lo que tengo yo, por trabajo, celo, tengo mucho celo, vale, lo del oro, no hay que comprarlo entero, y que es mejor, porque la plata, me había apuntado aquí, a esto, ya, bolivic gastado, aunque aquí se ve azul, ya no tiene tinta, los fundos, los machaco, pero es que, me gusta, yo soy de escribir, vale, María, que ha pedido Brise, Brise, que no sé lo que es, ya te digo yo, que yo no lo tengo, eso es seguro, imagino que es una cripto, que se llama Brise, pues no tengo, no sé, a ver, vamos a ver en todos, pues no sé, no sé, María, Dios mío, lo que es esto, vamos a ver, vamos a ver aquí, buscar, Brise, Bitgard, vale, qué narices es esto, BNB, Smart Chain, bien, por lo menos es baratito, moverse por ello, eso es importante, vale, últimamente en estos contratos, es muy importante, vale, 0.014 dólares, vale, qué narices es, Gotsby Gert, es una organización de criptoingeniería, la cual, construyó la blockchain más rápida, con una velocidad de 100.000 transacciones por segundo, y cercana a la una tasa de transferencia de cero, la blockchain más rápida de 2022, y el mayor crecimiento del ecosistema con proyectos, Defi, NTFT, Web3, y mucho más, ha desarrollado, BRC20, ERC20, B20, Support to Wallet, Android, IOS, bueno, pues es interesante, muy interesante, que tu propia plataforma tenga swap directo, puedes hacer ahí unos atómicos, o como se llamen, vale, de pasar puentes de redes a otras, son puentes, no son swap, son puentes, está muy bien, eh, ¿qué hace a Biggerd único? eh, 210 de su lanzamiento, es muy barato, muy rápido, vale, pero tiene un montón de tokens en circulación, eso ya, a mí me raya, vale, o sea, es una barbaridad de tokens, el supply en circulación, vale, fijaros, es una auténtica burrada, y, no sé, yo creo que se han pasado tres pueblos, y, para mi gusto, para mi gusto, no he, ahora bien, el crecimiento que ha tenido, ha sido tremendo, eh, evidentemente de un precio bajo o no, bajísimo, a un precio que sigue siendo, en teoría, vale, eh, bajo, eh, pero que se ha movido muy bien, posiblemente hayan hecho muy buen trabajo en redes también, eh, vamos a ver la página web, hay que ver, eh, biggerd.com, eh, y ver un poquito, vale, pues, hay que, cada vez que tenemos un proyecto nuevo, algo que conocemos, hay que ver por lo menos un poquito por encima, vale, eh, vale, la más rápida con las tasas más bajas, segura, y escalable, bueno, seguro, a ver, todo lo que no es Bitcoin ya no, ya no es tan seguro, vale, a partir de ahí, lo que, lo que, lo que sacrificamos, con la velocidad, es la seguridad, vale, eso no quiere decir que no sea segura, vale, para nada, puede estar, se estáquearles, un reporte de auditoría importante, empresas de auditoría, ahí es donde hay que meter chicha, vale, está en gate.io como partner, productos, parece que, para un proyecto que ha crecido tanto, vale, tiene app, vale, test flight, vale, este no todavía, vale, el tokenomics, tax fee, risk on bsc network, 12%, la expansión global, bueno, esto no me importa, demasiado, roadmap, 3.000 holders, inflation promotion, que no tiene, pero aquí no, donde están las, las fechas, text listing, vale, punking swap, bien, esto está guay, campaña de verdad, 1.000 holders, claro, 1.000 holders para ir a CoinGecko, si no tienes 1.000 holders, no puedes, no puedes entrar en CoinGecko, fase de crecimiento, está completada, 3.000 holders, tal, tal, inicial text listing, fase de expansión completada, 20.000 holders, auditoría, perfecto, el wallet, desarrollo del wallet, text, media coverage, promotions, utility face complete, y estamos ahora en esta, sistema de pagos P2P, 35.000 holders, bien, integración DEX, bien, media coverage campaigns, vale, lending, 5.000 holders, revenue saving, fundación, vale, vale, su propio exchange, me parece muy buena idea, que cualquier proyecto, sea del tipo que sea, hombre, hay algunos que no puedes decirle, bueno, vamos a crear un exchange, pero, sí que, que den algún servicio más, me parece muy interesante, bueno, puede ser un proyecto que tire, puede ser un proyecto que tire, ya veremos a ver, ha saltado, bienvenido a nuestro sitio, tiene aquí un chat, imagínese un robot automático, típico, pues no me parece, no me parece mala idea, no sé exactamente, quién está detrás, habría que leerse el white paper y demás, si realmente está, es tan rápido, a ver, tened en cuenta una cosa, que es lo que no me ha gustado, vale, yo voy a decir, me parece buena idea, pero hay algo que no me ha gustado, te dice 100.000 transacciones por segundo, y una tasa de transacciones cerca a cero, vale, la tasa de transacciones no depende de ellos, depende de la BSC, porque es un token de la BSC, y la velocidad, tres cuartas de lo mismo, a no ser que tengan su propia blockchain, o sea una sidechain, una sidechain es una blockchain que funciona paralela a ella, van digamos como dos pelotas que rotan una más grande, como los dientes de molino, más o menos, por poner un ejemplo, una rueda de molino muy grande, y una rueda de molino más chiquilina, que sería la sidechain, que va rodando mucho más rápido, vale, estaba despacito, pero estaba rodando mucho más rápido, entonces, 100.000 transacciones por segundo, yo no sé si lo tiene la BSC, no tengo ni idea, si me lo podéis confirmar, oye, me lo confirmáis, es lo único que me raya, vale, esto, lo demás, pertenece a la, a la propia red, BSC, vale, entonces, B20, RC20, pues ya lo tienes, básicamente, pero si has hecho un puesto, o sea un puente, BRC20, pues también, muy bien, me parece, me parece bastante, bastante bueno, muy interesante, vale, en ese aspecto, así que bueno, mi valoración no es negativa, ha tenido un crecimiento exponencial importante, a partir de ahí, pues veremos a ver cómo sigue, le seguiremos, le seguiremos, bien, bueno, ya lo habíamos visto, hemos visto Brise, ya sabemos lo que es, hemos aprendido una cosa más, cosa que es, les voy a agradecer a toda la audiencia, espero que a María le sirva, lo que le hemos contado, Humberto, Atom contra, aquí empieza lo interesante, Atom contra Bitcoin, señoras y señores, les presentamos el espectáculo, vale, Atom, perdiendo un 3,53, hoy, esta zona que tenía, de antiguo, o viviento, a ver, donde estamos aquí, veis, vale, pam, pinchito, interesante, vale, pues esta zona de pinchito, está de momento rechazándola, ¿hasta dónde? pues, no sé hasta dónde, va a poder rechazar, vamos a ver, porque por ejemplo, esta, esta subida, vamos a meterla aquí, para ver, tiene un retroceso, que se nos ha quedado, incluso en la parte pro, la pasó hacia abajo, se nos ha venido a soportar en la media de 100, ha intentado atacar, no ha podido, se nos está viniendo para abajo, vamos a ver, qué media es la que le puede soportar, yo creo, que le va a soportar la media de 100, vale, eh, está en una zona, buena, siempre y cuando, vale, consiga, eh, mantenerse, por encima de 50, ahora puede caer un poquito, y volver a rebotar, vale, esto no pasa absolutamente nada, la cuestión es, que no se nos venga abajo, pues si se nos viene abajo, guau, no mola, pero, sí que es cierto, que veis la línea verde, esta línea verde, que ya le marcamos en su día, es una zona de resistencia, de soporte, de soporte, de soporte, zona de resistencia, de soporte, de soporte, de soporte, de soporte, y ha rebotado, ahora, podría venirse otra vez a la línea verde, sí, podría venirse hasta aquí abajo, vale, 53, 35, es una de las opciones, ¿por qué? porque veis que esa línea, ha sido resistencia, 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 vale, esa zona es súper importante, vamos a ver, si es capaz de aguantarlo, ahí arriba, y si es capaz de aguantarlo, ahí arriba, caer a 100, inclusive 200, para volver a rebotar, y romper, esta zona, que está comprendida, entre los 74, 25, y los 79, 91, aproximadamente, si la rompe, pues irá por estos máximos, vale, que la misma zona, ya, peto una vez, peto dos veces, vamos a ver si a la tercera, lo consigue romper, fuerza tendría, desde luego, margen tiene de sobra, para poder hacer eso, vamos a verlo, objetivo, ruptura, y máximos anteriores, por debajo, soporte, 200, vale, y si no, 52, 71, aproximadamente, vale, bien, ¿qué más tenemos por aquí? Atom por un lado, ya lo hemos visto, contra Bitcoin, Sand, S-A-N-D, Sand, aquí está, 0,33%, lleva un dibujo, bastante interesante, ha perdido, relativamente, esa zona, en principio, le tendría que soportar, la medida de 200, veis como aquí, ha cuqueado, parece que está haciendo, el gusanito, tiquitiquitiquiti, pero, el punto de pivote, veis, está subida, apoyo, y sigo subiendo, pues justo ahí, esa debería ser, una zona de paradinha, importante, tenemos por un lado, la parte superior, de ese, de ese, de ese punto, y por otra parte, la parte inferior, que está coincidiendo, justo con la medida de 200, entonces, no me extrañaría, eh, un aterrizaje a la medida de 200, para luego, intentar ir otra vez, a esta línea de tendencia, eh, que lleva, de hecho, ahora mismo, está rechazando, la zona en la que está, está haciendo ahí una, una vela, martillo, inversa, doji, mojiboy, me voy para abajo, eh, interesante, vale, ha perdido la línea de soporte, vale, ha hecho un test una vez, ha hecho un test otra vez, no puede, pues me tengo que ir más abajo, a coger dinerito, ya está, o sea, si yo no puedo con una zona, me voy abajo a coger dinerito, esta línea no está muy bien, está mejor, por ahí, aquí, en estos cierres, vale, más cerca del final de esto, y que además, no está yendo, ves, más, más justo en esta zona de, de soporte, aquí se apoyó, se apoyó, la perdió, intento ir a por ella, bajo, vuelvo a ir a por ella, no puedo, me voy abajo, eso de momento es lo que está haciendo, con lo cual, eh, yo la esperaría más cerca, a ver si ya está dentro, puede estar dentro, pero, me vendría este punto de pivote, vale, esta zona de aquí, estamos hablando de, más o menos, vale, en los cierres, 67, 85, y, pues puede ser una zona de compra interesante, porque además, este margen es el que tenemos aquí, a una sobreventa, que pocas veces ha ido, a esa zona tan abajo, vale, normalmente, también, sand, contra el bitcoin, se suelen comportar, vale, toque, 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 vale, interesante, hay que, hay que, guardar esos puntos, y aparte, tenemos una línea de tendencia, que quizás, todavía le falte, un poquito, vale, bueno, si nos vamos al original, estaríamos ahí, vale, no hay que perder nunca, de vista, toque, toque, aunque aquí, puede ser una falsa salida, porque tenemos la costumbre de, me voy a abanicar a este, no, 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 de momento, el toque original es, de aquí, a aquí, vale, evidentemente, estamos en logarítmico, vale, porque tanto tiempo, vale, que es más de un año, pues hay que mantenerlo en logarítmico, entonces, yo tengo un toque muy claro, otro toque muy claro, a partir de aquí, lo he perdido, y ya lo he vuelto a recuperar, esto es una falsa salida, entonces, me tiene que venir aquí, me coincide con 200, encima, es que me coincide clavado, vale, hay que ver bien esas lecturas, entonces, bueno, puede ser que lo haga lateralizando, vale, o puede ser que, en cualquier momento, una mecha, de este tipo, y luego ya, pues pueda subir, y todo el mundo sea feliz, y con más felices, eso en cuanto a SAN, vale, el objetivo de SAN, sería la línea de tendencia, bajista que tenemos aquí, vale, la descendente, está con toque aquí, toque aquí, el primer objetivo, sería intentar ir otra vez, a esa línea de tendencia, atacarla, es el objetivo real, es decir, yo si comprase aquí, no vendería, hasta que no fuese esa línea de tendencia, fuese donde fuese, eh, ¿qué más tenemos? AXS, alguien ha visto que, alguien ha comentado, alguien, algo sobre los AXS, que se había negado a miedo, o algo, no tengo ni, no sé, hace tiempo que no compro AXS, pero bueno, 0,90, para, para, fijaos, que sitio más interesante, ¿no? Está, aquí un apoyo, aquí otro apoyo, aquí, aquí, está perdiendo esa zona, justo, se puede meter un castañazo, sí, a ver, pero son castañazos relativos, es que, yo lo de AXS, flipo, flipo, porque nos mete unos sustos y unas sorpresas, que no es normal, vale, entonces, más o menos, vale, aquí, tenemos este, este máximo aquí, apoyo, 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 estamos perdiéndolo, estamos cerrando por debajo, vale, no nos inventamos nada, son puntos exactos, bueno, pero, a ver, en tanto tiempo, tampoco me hice demasiado, vale, simplemente hay que esperar, a ver si confirma, y una o dos velas por debajo, puede ser simplemente un susto, para decir, que me voy para abajo, la gente vende un poquito en pánico, y luego vuelve a entrar y sube, puede ser, puede ser eso por un lado, por otro lado, tenemos, nuestra tendencia, R, RSI, viene aquí, vale, tiene aquí, el toque, el toque, aquí intentó salir, toque, aquí salió, falsamente, bajó, salió, se apoyó, y tiró hacia arriba, y al estar renqueando en una zona, en tierra de nadie, realmente, porque ni siquiera, ni estamos en sobreventa, ni en sobrecompra, ni siquiera, lo que se ha hecho ha sido aquí, acercarse en este pico, a 50, vale, y enseguida para abajo, entonces está acumulando en una zona, a ver si es capaz de volver a 50, e intentar construir, pero el volumen, hombre, sí que es cierto, que ha subido un poquito, en referencia a toda esta otra zona, a toda esta zona de caída, vale, aquí se ha acelerado, se ha empezado a acelerar la caída, y, hay bastante distribución, vale, en la zona, pero bueno, a lo mejor, a lo mejor es capaz de soportarlo, de momento, toque, toque, esta línea de tendencia está, está reventada también, además, joder, fijaros, justo, ahí al piquito, vale, toque aquí, toque aquí, y aquí, la ha perdido, con doble suelo, ha hecho pullback, y automáticamente me he ido, ¿qué pasa? que toda esta caída, es una caída, como os digo muchas veces, muy consolidada, vale, hemos subido de una forma muy impulsiva, en una, dos, y tres velas, hemos tocado el pullback, pero luego, fijaros la cantidad de días, que lleva haciendo una subida, una caída, una corrección, vale, muy consolidada, de tal forma que, pues lo mismo, lo mismo le da por salir, zumbando, vale, usted a saber, pero, puede tener un margen, para hasta este punto de pivote de aquí, en 920, perfectamente, o sea, veis este máximo que hay aquí, aproximadamente, a ver, vale, que nos lleva, a este apoyo que hay aquí, apoyo y apoyo, y a partir de ahí, tenemos un margen entre medias, con una caída, todavía, del, 23%, aproximadamente, que se correspondería, perfectamente, con una caída, otra vez a sobreventa, si no se le da bien el mercado, se irá para allá, no sé cómo está contra el dólar, porque cuando alguien dice, esto está muy mal, eso es porque lo han visto contra el dólar, seguramente, pero vamos, tampoco, no está mal, está ahí, como, no sé, por algún motivo lo habrán dicho, pero vamos, que ahí, de momento, la cosa está como está, objetivo, la ruptura de la medida de 50, y la, bueno, primero de la EMA 20, o sea, que veis, ha llegado, la toca, la toca, la toca, la toca, la toca, la toca, y se vuelve abajo, no es capaz de romperla, le falta un poquito de volumen, le falta fuerza, le falta un poco de todo, aquí hubo mucha fiebre, pero después, esa fiebre, después de la gran subida, esta gran subida, ya se deshice, poco a poco, se fue, se fue bastante al carajo, hay mucha gente, que lo sigue manteniendo, que no los ha vendido, bueno, bien, me parece bien, posiblemente, eso le di fuerza, para que cuando llegue el momento, pegan el pinazo, Rose, Rose lo había pasado bastante mal estos días, por lo menos, contra el dólar, Rose, bajando un 1.75, bueno, ha hecho una zona, de las que a mí me gustan, ya sabéis que me gustan, mucho estas zonitas, así, que va un poquito, 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 porque consolida muy bien una zona, vale, todo este volumen, se consolida en una zona, en un rango muy corto de precios, y se consolida todo este volumen, no es como, una vela de estas, que de repente, pues, un latigazo resulta, pero te has mantenido muy poquito tiempo, y al final, pues, lo mismo me da hacer esto, vale, que hacer dos o tres velas de estas, en una zona, no sé, no tiene nada que ver, de momento, hemos caído a la media de 200, hemos intentado salir a la EMA 20, nos ha vuelto a expulsar la media de 200, si perdemos, si perdemos, que de momento parece que quiere perder, a la media de 200, posiblemente, no vayamos a esta zona de soporte, que tenemos marcado, en 478, vale, creo que la de 478, sería, una zona más adecuada, para entrarle, que en la que estamos ahora, ¿por qué? porque si nos fijamos, en estas velas que he hecho aquí, primero, esta última vela, con bastante volumen, estas dos velas, con relación a la bajista, bueno, pues ha ido bajando el volumen, tampoco tiene mayor importancia, tiene más volumen, la vela roja, que la verde, tiene más volumen, la vela roja, que la verde, tiene más volumen, las velas rojas, que las verdes, con lo cual, se está distribuyendo, se va a ir para abajo, eso es lo que yo creo, a lo mejor me equivoco, y de repente, hace, ¡vala, vamos para arriba! Pero si pierde 200, se nos vendrá aquí, y si lo gana, es posible que pueda intentar atacar, la media de 100, que sería un objetivo bueno, pero yo creo que no, la media de 50 viene aquí, con un ángulo brutal, y posiblemente, nos siga mandando, para abajo, de momento, 478, aproximadamente, puede ser un poquito más arriba, en 490, esa es la zona, que le queda ahí, de caída a Rose, ¿qué más tenemos? Sí, esta, esta sí me gusta, esta sí me la sé, esta sí me la sé, que la tengo, tacatás, vale, SIS, está en una situación, exactamente igual, que Rose, ¿vale? Es decir, ha ido a por la misma 20, no ha podido, ¿vale? No se ha, hay más 20 otra vez, no he podido, me vendría a la media de 200, si cierro por debajo, me vendría de momento, de momento, fácilmente aquí, ¿vale? Posiblemente sea el punto de pivote, incluso estos cierres, en 1012, posiblemente, entonces yo, ya sabéis que, pues tuve, tuve una, una compra que ya hice aquí, no vendí en esta subida, podría haber vendido, sí, pero es que esto es, es un trin a bastante plazo, y me gustaría, sacarle pasta, entonces como tampoco metí, eh, una cantidad brutal, porque ya sabéis que yo meto menos en la primera, más en la segunda, y más en la tercera, pues, por el camino, le haré dos entradas, hasta la línea de tendencia, es una cuestión, de vigilarla, nada más, puede estar lateralizando, aburrirnos como ostras, puede ser que ni siquiera llegue a la línea de tendencia, y que al final se acelere, más de lo que parece, porque aquí, eh, teníamos una línea de tendencia, ¿vale? que nos decía, uy, a lo mejor en un momento dado, si nos aceleramos mucho, eh, podemos ir, pero bueno, no ha llegado la sangre al río, no ha valido de mucho, eh, lo normal, después del tiempo que lleva, ¿vale? y la zona lleva desde enero, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, tercera, pues, y cera, pues eso, ahora lo que le toca es ir abajo, ya está, entonces, comprar la caída, y la compra de la caída significa planificarla bien, igual que hemos hecho con waves, que es, si no me equivoco, la siguiente que tenemos apuntada, efectivamente, entonces, bueno, si es, de momento, de momento, zona de soporte, tenemos la media de 200, y la zona de 1116, aproximadamente, ¿vale? son zonas, es decir, donde ha tocado aquí, con este cierre, más o menos, es otra zona en la que podría ser, ¿que se puede virar a 200 y dispararse? por supuesto que sí, como no lo sabemos, porque no tenemos una varita mágica, la compra que ya hicimos aquí, justita, ¿vale? pues, ahí está, que se va más abajo, compraremos más, que se va para arriba, pues esa compra, que ya nos dirá, si llega a mi media de 100, que es donde yo quiero que llegue, ¿veis como aquí también tenemos la media de 50, cruzándose con la de 100, metiendo un mechazo para abajo? pues posiblemente, tengamos que comprar la caída, eso es lo que yo, eso es lo que yo quiero, es lo que estoy buscando, vamos, de hecho, eh, ay, los guaves, vamos a ver, Waves, 2.93 abajo, Dios mío, qué desastre, qué desastre, bajando 2.93, bueno, pues yo ayer dije ya, que, deshacía el trade del 0.25, que, eh, había aguantado aquí, ya lo deshice, de hecho, he deshecho una parte de posiciones de hold, que tenía, un 25%, me he quitado nada más, eh, ¿por qué? porque como creo, que se vendrá, o a esta zona de soporte, o incluso a la media de 200, o a la de más 20, ya veremos, hasta dónde se va, ahora le toca corregir, pues paciencia, que corrija, que haga la banderita que sea, y en el momento que vea que puede terminar esa banderita, ya veré si entro, os lo iré diciendo, de momento, zona de soporte, eh, vamos a verlo aquí, toque, 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 me gusta esta, me gusta perfectamente esta zona, zona 1, media de 200, zona 2, y cuando la EMA 20 atraviese, será una media móvil interesante, a la que hay que seguir, porque posiblemente sea donde se apoye, ¿vale? Cuando estamos en un, en un ciclo de estos, que hace Wix ascendentes, veis como la EMA 20, pum, soporte, que aunque tenga mechas mucho más abajo, pero me importa los cierres, ¿vale? Soporte, 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 se soporta en la, en la, en la línea de naranja continuamente, incluso ya se separa bastante, ni las mechas ni siquiera llegan, hay un intento de llegar, no puede, sigue final, y al final nos vamos para abajo, y volvemos a, y volvemos a empezar, esto es lo que se suele decir, entonces, vemos que esta línea, que tengo aquí, es súper importante, en su día ya llegará, pero de momento, quiero ver cómo va el siguiente movimiento, de tal forma que si puedo, en este retroceso, coger algo, igual que hizo aquí, ¿veis? Pam, y para arriba, ¿vale? Eso es lo que estoy buscando ahora, que no ha llegado, todavía, a su objetivo, que haga un pam, y para arriba, y entonces si llegue, ¿vale? Estoy buscando, esta caída, ¿vale? Esta caída para este movimiento, vamos a ver si lo hace, no lo sé, crucemos los dedos, sí que tengamos, de momento, algo hemos sacado ya, entonces, ahora mismo ya os digo, waves está en ese plan, esos son los números aproximadamente, nos queda, AAB, hay gente que dice, AAB, AAB, no hablamos español, pues AAB, aquí pone AAB, Como el Binance o el Binance ¿Qué más da? No se dice Binance O luego se dice Binance también Depende de cómo te lo traduja también Google, pero Como ya no tenemos nada en Binance Pues tampoco pasa nada Vale, toque, toque Joder, la faena, eh No hay manera de levantarlo Está, está eso Yo digo que está en formato cripto-invierno Como muchas ¿Dónde lo vemos? En este tipo de criptos Que además ya tiene un recorrido ¿Veis? El 18 como cayó En este momento poco se entendía muy bien Del proyecto de AVE Luego se reformó, lo hizo muy bien Y pegó el pepinazo que ha estado pegando ¿Vale? Toda esta zona es una zona de consolidación O sea, es decir Desde que tocó Septiembre 20 Luego hizo este doble suelo Y se fue para arriba Pero al final Si lo vemos en el En el muy largo plazo Vemos que esto es una zona De me consolido A lo largo de todo este periodo Está cogiendo un montón De volumen En todo este momento En todo este momento ¿Vale? Desde que hizo el pico más alto ¿Vale? No ha hecho más que hacer picos Más descendentes Entonces Como referencia El pico más alto Lo tenemos aquí ¿Vale? ¿Dónde cayó Este pico más alto Esta fuerza? Pues tuvo un toque aquí Tuvo otro toque aquí Para mí son las zonas puras de caída Y es como yo normalmente Y en muchos aspectos Las calculo Digo ¿Dónde ha tenido el punto álgido? El punto álgido lo ha tenido aquí Con lo cual posiblemente Al primer apoyo que tuvo ¿Vale? Es donde nos vamos a ir ahora Es bastante probable También tenemos aquí Otro punto de pivote Que nos puede salvaguardar ¿Por qué? Porque Vamos a ampliarlo Nada Nada va a salvaguardar Ni leches ¿Por qué? Porque se nos vieron los cierres Se nos vinieron los cierres Hasta aquí Pensaba que esto era una mecha más larga ¿Vale? Podría dar por bueno este Pero No No dándolo por bueno Porque Puede no ser Puede no ser malo Pero Me parece bastante más correcto este Con este Que este que se queda aquí Un poquito más en tierra de nadie Entonces Este punto de pivote ¿Dónde tenemos el precio ahora mismo? Fijaros Bueno, está aquí en la línea Ahora mismo tenemos el precio Justo por encima de todo este movimiento Esta zona ya la ha perdido Ahora está en esta zona de máximos Puede bajar perfectamente hasta ahí Creo yo Vamos a verlo ahora aquí Para Irnos un poquito más a A una zona de De realidad no virtual Vamos a marcarle Este punto de pivote aquí Vamos a marcárselo aquí Con este otro que me gusta Ahí Vale No al pico justo Se lo voy a marcar con esta Este otra Mecha Para tener un poquito más De Dos puntos de apoyo Por así decirlo Entonces Es probable Que Si sigue Marcando Como está haciendo Pueda caer hasta aquí Incluso ahora puede subir Caer Tontear otra vez Y volver a caer Hasta aquí Yo creo que esto es una zona de claudicación Los 0.002 Para mí Esto sería una zona de claudicación Y muy buena Porque en toda esta zona Habría conseguido Un pedazo de objetivo Que es el acumular Aunque haya sido muy aburrido Y muy coñazo Y mucho Como lo queramos decir Poco a poco He ido bajando sus volúmenes Vale Pero en toda esta zona Se ha mantenido mucho tiempo En este En todo este precio Vale En un rango de precio Mucho más Fijaros que en toda esta subida No estuvo nada Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú subes muy rápido ¿Vale? Al final lo tienes que pagar Porque tienes que consolidar Toda esa subida En forma Y menos mal Que aquí lo está haciendo De esta manera Porque hay otras Que están haciéndolo así ¡Pam! Entonces Creo que A mi gusto Igual que subir muy rápido Es muy malo Bajar muy rápido Es mucho mejor Consolidar de esta manera Ni tan mal ¿Vale? Ni tan mal Eh Aquí no hay nada Aquí poca chicha que vender De momento ¿Vale? Entonces yo de momento No entraría en AVE Me esperaría Si quiero Si quiero entrar A lo mejor De aquí Aquí que tenemos ¿Cuánto? Un 20% Pues a lo largo de este 20% Comprar algo Un poquito aquí por encima Otro poquito en el centro Otro poquito abajo Pero mientras tanto Personalmente Yo no entraría No entro En valores que estén bajando Cuando está bajando un valor Tú no puedes entrar Tú tienes que entrar Cuando ya ha demostrado una fortaleza Ha hecho un suelo Y empieza a subir Cuando empieza a subir Es igual Cuando yo estoy Por ejemplo Si yo tengo Eh Vamos a dibujarlo aquí ¿Vale? Un Canal Que desciende ¿Vale? Y tengo Eh Esto Pin Pam Pin Pam Por un lado ¿Vale? Y luego tengo un canal ascendente ¿Vale? Y tengo esto Que viene aquí Eh Ha tonteado Entra en el canal Pin Pam Pin Pam Pam Toma las casitos ¿Dónde voy a comprar yo? ¿Dónde voy a vender? Si estoy en cortos Yo no puedo vender aquí Porque yo no sé si va a romper Si rompe Estoy jodido Yo compro O compro a la baja Aquí Compro a la baja Aquí ¿Vale? Y si está subiendo ¿Vale? Pues hace Pin Pam Pues yo compraré Al alza Aquí Yo compraré Al alza Aquí ¿Vale? Porque aquí yo no sé Si va a romper o no Entonces una vez que no ha roto Y ya empieza a subir Entonces sí compro Y compro este margen Yo sé que todo el mundo quiere comprar esto Y que llegas aquí Pam Pam A la siguiente Justo en la línea de tendencia No, 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 no Porque a la siguiente Te la puedes jugar ¿Vale? Y muchas veces estamos indecisos Y hacemos aquí No porque acaba de entrar Aquí Ostras, no ha pillado Aquí En la siguiente le trinco Y en la siguiente Justo cuando le trincas No te has fijado Que aquí ha fallado el canal Y aquí hace Y se va para abajo ¿Vale? Entonces En los canales En cuanto tengamos La más mínima sospecha De que estamos haciendo un canal Hay que cogerlo Y hay que cogerlo Igual Cuando subo O cuando Si entras en cortos Cuando ya Nos dice Ya así Que me voy bajo Tío Que puede hacer así Y así ¿Vale? Pero tengo un margen De maniobra Es igual que aquí Puedo hacer así Aquí Y bajar Pero tengo un margen De maniobra ¿Vale? Tengo mi stop ¿Dónde tengo mi stop? Ah Ah, estoy en curso Eh Bien Bueno, vamos a borrar eso ¿No? Digo yo Si no Esto yo no sé si puede Buah A ver por culo Ahí se queda Eh Pues eso A, B De momento Yo esperaría ¿Vale? A que termines en un punto Y empezase a elevar Si estamos ahora En una línea de tendencia En la que va a ir a tocar Y es probable Que pueda ir a tocarla otra vez Bueno, pues Eh A la línea de tendencia Si yo entro aquí Mi objetivo será A la línea de tendencia Ya está Si entro más abajo Y es la línea de tendencia Pues vale más dinero No sé Pero de momento Ya os digo Mientras tengáis un valor Que está bajando De esta manera Aunque está haciéndolo De una forma muy consolidada ¿Veis? Que está bajando Muy poquito Aburriendo a A tu hijo de vecino ¿Vale? Pero recordad Que todo esto Que se está Eh Vendiendo Alguien lo está comprando ¿Vale? Que es algo De lo que nos olvidamos Enseguida Y fácilmente La mente humana Es así ¿Vale? Entonces aquí tuvimos Un techo Una M Perfecta Techo y techo ¿Vale? Y al final No pudo volver arriba Pues bueno Pues sigo bajando Pero recordad Que toda esta caída Y toda esta caída Que ha vendido alguien Alguien la ha comprado También Esto es súper importante Tenerlo en cuenta Y no olvidarlo Bien Pues señores No perdéis el norte ¿Vale? Lo que dice el título No perdéis el norte Tener muy en cuenta Lo que está sucediendo Y la macroeconomía Vamos a terminar con Bitcoin Vamos a verlo primero En una hora Eh Bueno Pues de momento Testeamos la media de 50 Hemos vuelto a testearla Y hemos cerrado Con el cuerpo Muy cerca de ella Vamos a ver Esto acaba Bueno No acaba de empezar Ya lleva bastante De la hora Y está indeciso No indeciso Tiene pinta de querer Romperla para abajo Una pena perder Este punto de billetes Si lo perdemos Que al menos no tiene por qué ¿Vale? Esto a lo mejor se da la vuelta Y luego a la siguiente hora De repente Y se va para arriba Es Bitcoin Es lo que tiene Eh Bueno Bitcoin O cualquier mercado Más ahora Que está tan correlacionado Con el SP500 Porque además Si vemos Eh Esta Esta velas Y vamos al Al SP500 En un segundito Eh SP500 Veremos Vais Vela arriba Vela abajo Vela arriba Vela abajo Y ahora la vela Vuelve a ir abajo Entonces Eh Esto Comparado Con lo que ha hecho Bitcoin ¿Vais? Vela arriba Vela abajo Vela arriba Vela abajo Y ahora Vela que se va a ir abajo Eh Es exactamente lo mismo Es exactamente Lo mismo Ya Eh El aislamiento De las criptomonedas No es tal Vamos a ver Que tal cumple Eh Porque el volumen Veis que está bajando Entonces puede ser Que este Este movimiento Se desgaste ¿Vale? Y la siguiente vela Pueda ser una vela verde Sería lo suyo ¿Vale? No perder la medida De 50 Es bastante interesante Pero claro También estamos intentando Apaciguar El ángulo Con el que estaba Vigerado Y cayendo la de 100 Es brutal Estamos intentando Hacerla curvar un poco Entonces si para que curve Bueno pues aquí tenemos que tontear Un poquito Pues que le vamos a hacer Pues ahora que tontear Pero para que curve No hay nada Como una buena dosis de vitamina Es decir Que suba el precio Y esto se gire Ya está Esa es la realidad Pero el mercado es miedoso El dinero es miedoso Y dice Mientras no pase Yo no entro Y si pierda esta Pues vendo Y habrá seguramente Gente que tenga esto Por aquí debajo Inclusive De estos mínimos Por aquí debajo Y les hagan Pim pam Toma los besitos Ah toma por saco Y luego me voy para arriba Vale Vamos a ver Que es lo que hace Y en el diario Lo importante Vale Fijaros Es no ver el precio Vale Importante cerrar por encima De esa otra vela Que parece que Nos quiere dar por saco Y no perder La línea de tendencia Que estábamos llevando Que estaba tan bonita Y tan hermosa En fin Chicos Chicas Paciencia 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 Y lo que digo Siempre invertir Con muchísima cautela Guardar liquidez Y que la paciencia Os acompañe Chao 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 Chao